Hola a todas y bienvenidas un día más al canal Hoy traigo un vídeo que creo que os puede ser de utilidad e interesante porque es verdad que en varias ocasiones me habéis preguntado que qué métodos de depilación utilizo cómo hago para estar depilada todo el año y es cierto que a lo mejor alguna vez os lo he mencionado sobre todo en vlogs pero nunca en detalles he contado qué métodos utilizo cómo me han ido, qué es lo que a mí mejor me funciona y algún truquito que yo sigo para que sea más indoloro y para que dure más tiempo o que las piernas quedan más bonitas entonces bueno, ahora que ya vamos a empezar a salir y además ya estamos en pleno prácticamente verano por lo menos aquí, ya estamos a 28 grados que ya empieza la época en la que empiezo a sudar con los focos cuando grabo pues bueno, pues es la mejor época yo creo para empezar ya a preparar nuestra piel que vamos a lucir más y nos vamos a descubrir más y bueno, que espero que os guste mucho por si me preguntáis, el top que llevo es de mango de nueva temporada, simétrico, llevo la talla S lo tenéis todo etiquetado en mi tonte guambatos como siempre que tenéis en la cajita de info el link y nada, que si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo también para que os paséis si os apetece y ahí pues voy subiendo mis looks voy compartiendo pues más vídeos en Instagram TV pues como recetas, looks, tutoriales de maquillaje mis rutinas de belleza facial así que bueno, que se os interesa pasaros por allí yo encantada de veros y nada, vamos a empezar bueno, pues yo siempre desde que empecé a depilarme allá por el año, no sé ni cuándo pero bueno, en la época del instituto que yo creo que como todas pues mi madre siempre me insistió mucho me hizo mucho hincapié en que utilizaran métodos de depilación que fueran de raíz, ¿no? de eliminación del vello de raíz pues como cera o como depiladoras eléctricas y que me evitara el rasurado pues para que así se fuera debilitando el vello y no me saliera tan duro, tan fuerte, tan negro y es verdad que siempre lo he hecho así siempre me he depilado o bien con cera o bien con depiladora eléctrica esta vez el vídeo os voy a enseñar un poco mi experiencia y las ventajas que yo le veo a utilizar una depiladora eléctrica versus otro tipo de depilaciones y además, bueno, pues es una colaboración con Brown que no me pudo hacer más ilusión que se pusieran en contacto conmigo para poder probar en primicia la nueva Brown Silkepil 9 Flex que es la primera depiladora con cabezal flexible que se mueve y así se adapta a las zonas más difíciles que puedan haber curvatura, ¿no? como la axila, las rodillas, etc. para que os hagáis una idea por qué me hizo además más ilusión aún porque yo ya soy usuaria de Silkepil desde que empecé a depilarme porque mi madre ya tenía la suya de hecho se la he pedido para enseñarosla en el vídeo y la tiene todavía o sea, esta depiladora debe de tener la mitad de mi vida es decir, mínimo 14 años o sea que imaginaros los años que tiene y todavía la conserva así que fijaros la Silkepil súper no sé qué plus porque no se le ve ni la letra no sé si alguno de vosotros también veis, vamos, que esta es la que mi madre utilizaba cuando era más joven y la que yo también empecé a utilizar cuando, bueno, fue mi primera depiladora eléctrica de hecho y era la de mi madre pero es que luego más adelante yo también me hice con la mía propia que es la que yo tenía aquí en mi casa que es la Silkepil 9 y bueno, la verdad que estaba encantada y por eso no me puedo hacer más ilusión porque es que yo ya era usuaria de Silkepil desde el principio de los inicios de mi vida depilándome entonces, bueno, pues me encantó la oportunidad de poder probar la nueva y os voy a contar un poco mi experiencia cosa que destacar de la nueva Silkepil 9 Flex es su cabezal flexible, ¿vale? que se adapta perfectamente a cualquier zona curva como pueden ser las rodillas, pueden ser las axilas o cualquier zona así un poco más complicada que a veces es un poco de difícil acceso entonces me parece súper cómoda el mango y la forma que tiene, ¿no? es muy cómoda para manejarla es muy ligera también luego lleva un aplicador que esto siempre lo llevan las mías la Silkepil de antes también lo llevaba un aplicador que hace un ligero masaje para disminuir aún más el dolor aunque ya os digo que es prácticamente indolora o por lo menos para mí lo es que estoy acostumbrado a usarla desde hace mil años y que yo creo que también tiene que ver el hecho de lo que os he comentado de haber siempre utilizado métodos de eliminación del vello desde raíz vale, y eso lo va debilitando y va haciendo que no crezca con tanta fuerza que con el rasurado entonces a mí no me resulta doloroso la depilación con depiladora eléctrica pero bueno, para aún así asegurar que va a hacer menos daño lleva este aplicador con un masajeador luego aparte también lleva diferentes aplicadores o adaptadores para poner, para hacer zonas más concretas por ejemplo este estaría indicado pues para zonas más pequeñitas como puede ser entre las cejas o el labio superior para pues eso, que solamente coja las zonas que nos interesan porque es una zona más pequeñita luego otra cosa que me gusta muchísimo porque me parece que está súper completa y que a mí también me es muy útil porque siempre tengo que utilizar otra para toda parte es el cabezal de rasurado vale, al final yo creo que para la zona del bikini ya me entendéis todas yo por lo menos me es muy útil tener una opción de recortar de rasurado que bueno, lo puedo combinar y lo tengo todo en el mismo aplicador mi favoritísimo sin duda es el aplicador con masaje o sea, esto me parece la caña ¿vale? es súper fácil aquí lleva un botoncito aprietas aquí detrás sacas este cabezal metes el otro y listo y esto me parece la bomba porque al final el masaje que te hace que es eléctrico obviamente te activa ayuda a activar la circulación y yo la utilizo un montón cuando me aplico la crema anticirulítica porque así facilitamos mucho más la absorción del producto activar la circulación para que la piel esté más tonificada y que esa crema anticirulítica haga incluso más efecto entonces me parece vamos, estoy encantadísima porque tengo como todas mis opciones en el mismo aparato luego aparte otra cosa que me gusta muchísimo es que lo puedes usar bajo el agua que eso la silguepila anterior que yo tenía también se podía y me parecía la caña porque al final cuando estamos en la ducha aparte de que no ensuciamos nada porque bueno pues los pocos pelos que puedan caer pues caen en la ducha me parece muy cómodo como truco también para facilitar la depilación porque al final con el agua caliente el vapor del agua el poro se va abriendo entonces es mucho más fácil extraer el vello de raíz y es mucho más indoloro y aparte también evitamos que se pueda enquistar el vello que sabéis que hay muchas personas a mí a veces me pasa que se nos enquista el vello de las piernas o de cualquier otra zona entonces con el poro así más abierto con el calor es mucho más fácil y más posible que evitemos ese problema luego también el mío mi kit no lo lleva pero se pueden comprar aplicadores exfoliantes hay dos cabezales exfoliantes uno para piel sensible y otro para todo tipo de pieles también para evitar esto o sea para hacerlo previamente a la depilación te exfolias bien toda la zona donde vayas a depilar y luego te pasas la depiladora y así evitas muchísimo más que ese vello se pueda enquistar luego otra cosa que me gusta mucho de la tecnología es en su smart que lo que hace es que te va indicando con una luz roja cuando te pasas de presión y estás apretando demasiado sobre la piel y la puedes dañar entonces está genial porque al final evitamos también que nos podamos hacer pues daño o que nos podamos hacer incluso rasguños al apretar demasiado entonces va midiendo la presión que tú ejerces y te avisa con la lucecita que tiene aquí y luego también tiene luz que me parece muy guay por ejemplo porque en mi baño es un baño que no tiene ventana al exterior no hay mucha luz y más cuando me meto en la ducha no hay tanta luz entonces como lleva una luz puedes ir viendo por donde vas pasando la depiladora y como vas extrayendo el vello mucho más fácil o que zona te falta todavía por pasar la silkepil entonces me parece súper cómodo en ese sentido experiencia después de estas tres semanas que llevo utilizándola pues me ha venido de perlas porque sabéis que yo bueno yo siempre alternaba o la depilación con cera tibia que ya sabéis que tengo una maquinita que se conecta a la luz y con cartuchos que compro en tiendas de estas de estética los caliento o con la silkepil que yo tengo que ahora ya se la he regalado a mi madre para que por fin pues remueve la suya que es más antigua que vamos que Cristo casi con la cera tengo que esperar de que se caliente el cartucho que mínimo son 20-30 minutos luego el empaste de que la mía estaba rota y se salía la cera y luego también la ventaja que yo veo es que las dos son eliminación de vello de raíz que es al final lo que a mí me gusta y lo que hace que sea mucho más duradero yo puedo estar hasta dos semanas sin depilarme porque no me vuelva a salir suficiente vello como para depilarme y luego algo que sí que destaco de las depiladoras de silkepil respecto a la cera es que coge vello hasta el más pequeñito de súper pocos milímetros y eso la cera a veces no lo consigues al final la cera tienes que tener un mínimo de longitud digamos del vello para que lo pueda agarrar y eliminar en cambio la brown silkepil gracias a sus pinzas micro grip lo que hacen es conseguir coger el vello hasta más pequeño desde raíz y así no tienes que esperar a que te crezca para poder eliminarlo así que si te aseguras que desde el momento en que te depiles lo tengas más largo o más corto el vello pues te lo va a eliminar perfectamente luego algo también que me parece súper cómodo es que no tengas que estar con la maquinilla enganchada a la luz que lo puedes utilizar bajo el agua de verdad que me parece un súper plus el masajeador el cabezal masajeador a mí me ha dado la vida porque ahora que estoy un poco más consciente para prepararme para el bikini pues me parece el complemento perfecto para eso mejorar los resultados de la crema anticirúntica que utilicemos y luego otra cosa que me parece súper top y que sí que destaco frente a la cera que al final es el otro método de depilación de raíz del vello que solamente es el que a mí me gusta es lo fácil que es de transportarlos al final yo en este neceser me lo llevo todo a todas partes me cabe la maleta me cabe en el bolso me cabe en una mochila y me la puedo llevar donde quiera de vacaciones o sea cuando me voy de viaje por trabajo que sabéis que viajo bastante bueno ahora no obviamente pero de normal entonces me parece súper cómoda porque me la puedo llevar a cualquier sitio y en el momento en que yo lo necesite me la puedo pasar sin problema y no tengo que esperar ni a que me crezca el vello para poder quitarlo ni a que se caliente la cera para poder usarla así que me parece la cara y bueno si a vosotras también os tocaba renovar la depiladora eléctrica vos estáis pensando en cambiar de método de depilación y os queréis animar porque la verdad que yo creo que es como súper cómodo y es algo que como veis es una inversión que es a muy largo plazo porque mirad mi madre lo que le ha durado la suya y yo la mía la tengo desde la época de la universidad que me la compré cuando estaba estudiando en la universidad y eso hace ya pues por lo menos 10-8 años así que fijaros y está perfecta y la seguí utilizando a día de hoy así que es una inversión a muy largo plazo que merece la pena que los resultados son maravillosos y que además por si os interesa tenéis un código de descuento del 20% que os lo voy a dejar por aquí y en la cajita de info por si queréis aprovechar o incluso hacer un regalo o bueno lo que queráis por si os viene bien y os puede salir más baratito y ya sabéis que siempre que pueda daros descuentos para que os salgan las cosas más baratas y que creo que puede ser útil para vosotras yo feliz de la vida y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho sobre todo que os haya sido de utilidad que os haya aclarado también dudas de a veces que me habéis preguntado y que sobre todo espero que estéis súper bien que estéis mucho más animados que muchos de los que habéis pasado la fase 1 hayáis podido ver ya vuestras familias a vuestros seres queridos yo a mis padres y a mis hermanos ya los he visto pero esta noche voy a ir a cenar con mis amigas que tengo mil ganas de verlas y bueno a mi chico todavía no puedo porque él está en otra provincia y no sabemos cuándo nos vamos a ver pero bueno con muchas ganas también y por lo menos sabiendo que ese momento está más cerca así que nada que mil gracias por estar ahí que os quiero muchísimo y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!